¿Qué se siente que por tu vida pasada no puedes ser feliz? ¿Qué se siente que no puedes tener una muy bonita relación con tu actual pareja por culpa de tus ex? ¿Qué se siente que desde chiquito creciste su huérfago? ¿Qué se siente que tu página anterior que te dije que te hackearon, te mentí? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, ya después de tanto rogar, de tanto insistir, bueno, que creo que va a ser la primera y última vez que va a salir aquí mi jefito, papito Juan Giovanni, en este ¿Qué se siente? Así que vamos a ver, hoy día nos vamos a decir las verdades y esperamos... Yo no quería, yo no quería salir porque a veces creo que vi de todos los videos todos salen afectados, todos salen peleados, pero espero, creo que como una gente que somos maduras no salgamos de eso. Así que... Sí, somos muy maduros. Así que vamos a ver cómo nos va. Comienza Bisuit. No, no, los invitados siempre son. No, no, tú, tú, a ver por dónde comienzas ya. Ya, ya. Dale a ver. Vamos a ver. ¿Qué se siente? Saber que muy pronto me voy a ir y no te lo voy a decir. Ya, bueno. A ver, ¿qué se siente que si tú te vas no vas a poder pegar lo mismo como estás pegando? Ah, ya. Ya, 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 ya. Ya, está bien, está bien. Empezamos así suave nomás. Ya, sí. ¿Qué se siente? Saber que con tu actual pareja estás por solo billete nomás, no, porque hay amor. Ah, no, 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 no sé, no sé, no, o sea, es una solución, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Yo no siento porque creo que uno se ve y se lo siente cuando es eso. ¿Qué se siente que un menor de edad sea tu jefe? Empezaste, empezaste. Empezaste. Pues no, menor a mi edad, digamos. Ah, con la edad estás metido. Ya, listo, chévere, ya, bacano. Ya, chévere, perro. Muy bien. ¿Qué se siente? Que, como tú dices, este, eres supuestamente por menor de edad, eres jefe y todas las cosas. Pero más bolas me paran a mí que vos. No creo. Es que... Ah, no, o sea, no. ¿Qué se siente? Que cuando yo te grabo los videos, pegan más que cuando tú piensas. Es que mis ideas son las más virales. ¿Qué se siente saber que para que te dé más dinero esas ideas, tengas que contratar a otra gente mucha más cara que uno y ellos están solo por un rato? Eso no me lo esperaba. Ya valió. Ya se siente que esa gente que viene son las personas que más te dan visualizaciones por su talento, no por tu talento. Ya, verdad, vivimos así suave, nomás suave, verdad. Es que tú me echas los rasgos, digo. Ya, está bien, ya. Vamos a ver. ¿Qué se siente saber que tu ex lo hacía mejor que la de ahora? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué dice? Nada. ¿Qué dice que tú tuviste una novia que es casi 15 años menor que tú que solo estuvo por tu fama? Y que andabas llorando con él viendo esos TikToks. ¿Qué se siente que, como tú dices, estás pegando y no te pierdes como los otros creadores de contenido? ¿Qué se siente que, como tú dices, estás pegando, pero ellos saben que yo me estoy aprovechando de tu talento? Que yo en algún momento yo te puedo decir, ¿sabes qué? Gracias. Sí, sí. Es que tú estás diciendo, ¿qué se siente de aprovechar? No me dejaste. ¿Qué? Estás empezando. Ya sabía ya. ¿Qué se siente saber que yo a mi edad todavía no me arreglo ni la nariz ni los dientes? Qué bien. A ver. ¿Qué se siente de que tú no te puedes darte tus lujitos porque no tienes plata y yo sí? ¿Qué se siente saber que un rato de hecho ya me puedo ir y te llevo todito lo que en su momento construimos los dos? ¿Qué se siente saber que uno todavía sigue confiando en ti? Y pese a todas las personas que han pasado por la productora y te han clavado un puñal por la espalda y uno sigue aquí. No, pues yo me siento orgulloso porque sigue esa persona apoyándome y dándome. De todo como que si este grupo y este familia fuera como de él también. ¿Qué se siente que cuando llegaste a trabajar conmigo cambió tu vida? Si no fuera por mí nunca fueras lo mismo como hubiera sido antes. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. ¿Qué se siente saber que por las amistades influyentes que tengo en la policía, en el ejército, en ciertos ministerios, a ti no te ha pasado nada todavía? Ni a tus bienes. ¿Qué se siente que desde chiquito creciste su huérfano? Que tus padres te abandonaron. Que tus padres te abandonaron. Pues estábamos jugando solo qué se siente, mi puto, ¿cuándo solo lo que se siente? No, pues mire, son cosas que a mí sí me duelen, si no quiero recordar. ¿Por qué te metes con eso? ¿Pero eso no te ha dado cuenta que qué se siente o qué chicos? No, pues nada de esa manera, pues mire. Es lo mismo que yo te dijera. ¿Qué se siente? Que vos te criaste con tu papá, pero es como que si no lo hubieras tenido. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que por tu vida pasada no puedes ser feliz y no puedes salir ni del país por tus juicios de alimentos. Bueno, pues mucho, hasta me. No, pero, no, no, ahí queda el queso. No, pero para terminar, para terminar. ¿Qué se siente? saber que no puedes tener una muy bonita relación con tu actual pareja por culpa de tus ex. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tu página anterior, que te dije que te hackearon, te mentí, sino que lo vendí porque yo necesitaba dinero para pagar de esa vez que me choqué del carro. Ya cuesta el video, chicos, ya no quiero decir más, ya no quiero más. Es la plena. Dijo, pero es que quería... No, no, es que es la plena. ¿Es solo en broma o estás hablando a la plena? No, no, es la plena, la plena. Primero disculpen, perdóname. O sea, yo convencido que... de que me hicieron una página y vos venías a decir, como se dice, de chista en chista, decirme las verdades. No, pero yo solo eres robita, ¿dónde vas? Oye, no, pues si estamos hablando de trabajo. No, 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 no. ¿Sabes la verdad? Es que... Corta eso. Cortes, te digo, ya no. Son solo verdades, ni siquiera. ¿Cómo te vas a ver mejor? ¿Cómo son verdades? Pero son verdades. ¿Dónde estás? ¡Jugar! Pero quién fue, quién fue de la iniciativa que va a ver? ¿Quién fue? Digamos las verdades. Déjame subir, solamente... ¿Qué cosa es la cama? No, no, perdón. No, eso es una broma, no, no, broma. ¿Qué te voy a mentir a ti? Tú sabes todo, la cuestión. No te pongas así, ya. No te pongas así, ya. ¿Qué me has dudado? Desde hace rato estaba haciéndome dudar de algunos. Creo que es a raíz de que ya me volví a recuperar de la gripe que estaba. ¿O estás queriendo jugar aquí la psicología? No, no, no. Ya veo.